Esta entrevista combina la celebración de 30 años, un aniversario, con el contenido de la experiencia recolectada durante ese periodo por Guimar Seguridad Industrial. Este es mi diálogo con Carolina Nao, que es la gerente comercial. Carolina, qué rico saludarte, tenerte por acá para que nos cuentes cómo fue ese inicio de Guimar, por qué en el campo de la seguridad industrial. Qué rico. Cuéntanos. Juan, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les voy a contar entonces un poquito de la historia de este emprendimiento paisa, porque en realidad es super paisa. Mis papás crearon la empresa hace 30 años, fue fundada en 1991. La empresa comenzó porque mi papá era vendedor de guantes, más o menos durante 17 años, trabajó con empresas que producían localmente. Entonces él se dedicaba a comercializar todos esos productos por todo el territorio nacional, pero con mucho foco en todo el tema de Antioquia y en la costa atlántica. Entonces ya después de un tiempo, ya debido a su experiencia, ya decidió formar su propio negocio y decidió independizarse. Mi mamá era profesora de, pues era licenciada en Ciencias Sociales y era profesora en un colegio de Medellín. Entonces cuando decidieron formar su emprendimiento, mi mamá se retiró y se puso a trabajar con mi papá. Ahí salió Guimar, mi papá se dedicaba a todo el tema de las ventas, de correría, y mi mamá se dedicaba ya a toda la parte administrativa, inventarios y entrega de pedidos en toda la parte administrativa. Carolina, cuéntanos sobre ese comienzo, porque a veces uno cuando va a empezar y dice, bueno, yo tengo la idea, tengo el conocimiento, pero bueno, ¿y la plata qué? ¿Por dónde financio mi emprendimiento, mi compañía? En el caso de Guimar, ¿cómo fue? Bueno, Juan, mira mis papás, como yo te dije, como él ya tenía una experiencia ya previa, él ya iba como madurando su idea y tenía un capital propio. Entonces gran parte pues del inicio de Guimar fue con capital propio de ahorros y también el resultado de la venta de un vehículo que ellos tenían, que también pues como que lo sacrificaron por darla toda por ese negocio. Entonces en ese momento no necesitamos financiación, comenzamos con capital propio y más o menos a los cinco años fue que ya así decidimos pues como acceder a esas herramientas, porque en realidad tú sabes que la financiación y para nosotros siempre ha sido como una herramienta y más como una entrada al crecimiento. Si uno no se financia, si no le meten muchísimo más capital, pues es muy difícil también lograr un crecimiento esperado. Entonces decidimos pues ya acceder a la financiación, esto también nos dio muchísimo más crecimiento, ya pudimos cambiar de bodega, tuvimos una bodega propia, nuestra primer bodega propia. Y ahí ya pues es como de darle manejo, de saberlo manejar y de tener como un control adecuado de todo el tema de los bancos. Vamos a entrar Carolina en el centro del negocio mirando, porque a veces uno ve que hay compañías que conocen mucho desde la parte técnica el producto o el servicio, pero temas relacionados con administrativo, con lo contable pueden estar tambaleando. En el caso de ustedes sé que hay unos grandes aprendizajes y unas grandes enseñanzas. Sí, Juan, mira, nosotros comenzamos y mi papá era muy fuerte y muy teso en el tema de las ventas, entonces él dijo a eso y él vendía y vendía y vendía. Y mi mamá se dedicó de manera muy empírica a la parte administrativa, pero sin mucha formación. Entonces yo creo que eso sí es algo que en lo que todos los emprendimientos incurrimos y a lo que llegamos también en algún momento. Y es que somos muy buenos en unas cosas, pero descuidamos de pronto en lo que no somos tan fuertes. Eso lo fuimos aprendiendo con el paso de los años y ya se vio dando pues de la necesidad de poder involucrar a personal nuevo, que pudiéramos con ellos y que nos apoyaran con el que de pronto no éramos tan fuertes. Entonces eso es con el paso de los años en realidad que uno lo va puliendo. Carolina, bueno, hablemos del tema, porque cuando uno menciona seguridad industrial, uno ve que es muy como comodities, muchas cosas parecidas con unos estándares que además ya están reglamentados, donde la misma norma dice que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces uno diría, bueno, toda una empresa como Guimar, ¿qué hace para diferenciarse? Pues mira, a nosotros nos pasa mucho eso y en realidad es algo en lo que yo trabajo demasiado, porque como tú dices, el producto se tiende a ser igual para todos. Entonces lo primero que hacemos es trabajar de la mano con las marcas que representamos para poder pues con ellos dar un mejor servicio. Pero definitivamente la diferenciación la logramos a través de la diversificación de productos, que tengamos gran variedad, muchísimas alternativas desde productos gama baja, media, alta, también a través del servicio. Creo que el servicio es nuestro fuerte más grande, porque en realidad como el mismo producto que nosotros lo manejamos, también lo manejan otras empresas, entonces yo creo que en el tema de servicio, en el personal que manejamos, en el conocimiento de nuestros clientes, para nosotros es súper importante e indispensable conocer muy bien todos nuestros clientes para poder así ofrecerles como lo que ellos necesitan y no lo que las empresas quieren que necesiten. Entonces considero que ahí en eso sí somos muy muy fuertes. Carolina, se habla mucho de que las empresas familiares, pues la primera generación muy bien, la segunda a veces mejora, pero que en la tercera ya podría empezar a correr un riesgo. En el caso de ustedes, ¿cómo se han venido preparando para que una empresa que es familiar, porque nos acabamos de dar cuenta que la gerente comercial es la hija de los fundadores, que permanezca en el tiempo? ¿Qué están haciendo? Ay Juan, sí, eso la verdad para nosotros es todo un reto y es algo en lo que estamos trabajando muchísimo en este momento. Mis papás pues aún están con vida, gracias a Dios, aún están trabajando con nosotros. Mi papá es el gerente general y mi mamá es la gerente administrativa y financiera, entonces ellos están muy involucrados. Juan, que es mi hermano y yo, entramos más o menos hace ocho años, los dos muy parejitos, y lo que hemos hecho y en lo que nos estamos enfocando en este momento es como trabajar en la estandarización de procesos. ¿Por qué en la estandarización de procesos? Porque el conocimiento no se va a quedar en las cabezas de los dueños y en quienes tenemos la experiencia, sino que lo que estamos buscando es que cada área sea totalmente independiente, en la que cada persona sepa lo que le toca hacer, lo que le corresponde hacer, y ya sí yo creo que ya cuando vengan nuestros hijos, que son las terceras generaciones, eso es muy de gustos y de preferencias, pero si encuentran una empresa organizada, estandarizada, que tengan los procesos muy claros, creo que garantiza más una permanencia en el futuro. Carolina, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa y además un saludo muy especial para tus padres, porque bueno, son 30 años y eso se merece una celebración, o sea, en la próxima traemos vinito y torta, porque eso hay que celebrarlo. Así es, totalmente, son unos duros. Bueno, muchísimas gracias, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias. Gracias.